Bienvenidos, seguimos trabajando con Microsoft Excel. Esta vez vamos a hablar de la herramienta de buscar meta o buscar objetivo. Cuando nosotros tenemos una fórmula como esta, en este caso vamos a partir de una simple suma, puede pasar que el resultado no sea el deseado y necesitemos ajustar nuestro resultado y para esto vamos a hacer variar uno de los valores que origina nuestro resultado. En este caso esta suma pues depende de los valores de C2 hasta C10 y supongamos que nosotros necesitamos que este resultado sea 600 y para esto vamos a hacer variar el valor de la manzana, por ejemplo. Obviamente este pues es un ejemplo sencillo ya que la suma es una función práctica donde lo único que yo tendría que hacer es restar el 600 al que quiero llegar menos el 502.27 y ese valor agregárselo a la celda que yo necesite. Pero atención, buscar meta puede hacer esto no solo con la fórmula de suma sino con otras fórmulas que nosotros creemos. Pero para empezar a hablar de esta herramienta, pues lo vamos a hacer práctico y sencillo con una simple suma. Para esto nosotros tenemos que ir al menú de datos, en el menú de datos ir al botón de análisis de hipótesis que dentro tiene tres opciones de las que nos interesa buscar objetivo. Y en este caso la celda que buscamos definir es donde estamos posicionados, queremos definirla con el valor de 600 y para esto vamos a variar el valor de la celda C10 que corresponde a la manzana. Aceptar y listo. Él hace una serie de iteraciones hasta que llega al resultado deseado. Ahora como dijimos, también lo podemos hacer con otro tipo de fórmulas, no necesariamente tiene que ser una función suma o promedio. Así que en este caso nos vamos a inventar una operación y vamos a decir entonces que los primeros dos valores, en este caso multiplicados por la resta de los últimos dos valores, supongamos que nosotros necesitamos que este resultado que se nos acaba de dar, nosotros necesitamos que sea, por poner un número 94, y en este caso para que este sea 94 queremos variar el valor 4, que de momento le pusimos 0. veamos cómo trabaja buscar objetivo en este caso, para eso vamos a ir a buscar objetivo, y en buscar objetivo vamos a decirle que L6 queremos que sea 94, y para eso vamos a hacer variar el valor 4. ¡Listo! Aceptar. Él hace una serie de iteraciones, y nos devuelve en este caso que para que el resultado sea 94, el valor 4 debería ser 8.617. Tengamos en cuenta que para obtener el valor deseado, buscar objetivo hace una serie de iteraciones, es decir, hace una serie de pruebas, ajustando el valor para llegar al resultado deseado. Excel ya cuenta con una serie de iteraciones predeterminada, por lo que, dependiendo de la complejidad de nuestra fórmula, puede ser que ese número de iteraciones no le sean suficientes, y que no devuelva el resultado deseado, si es que la fórmula es muy compleja. Esta es la herramienta de buscar objetivo, excelente opción cuando necesitamos hacer algún cuadre.